Bueno, en todo el mundo, ¿no? La verdad que es un problema. Es un problema la automedicación y con los antibióticos es un problema mayor todavía porque el uso indiscriminado, para decirlo de alguna manera, trae consecuencias que pueden ser realmente graves. La automedicación en general no está buena porque siempre es bueno que si uno va a tomar una medicación sea indicada por alguien que realmente sabe. Pero con los antimicrobianos el problema es que el uso de antimicrobianos genera resistencia bacteriana. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que las bacterias generan mecanismos por los cuales se hacen inmunes a los antibióticos. Entonces los antibióticos nos sirven más. Lo que puede llegar a pasar es que después las infecciones que pueda tener ese mismo paciente cuando vuelve por otra cosa o mismo por esa donde se empezó a automedicar, sea intratable porque nos quedamos sin alternativas. La bacteria se hizo resistente a los antibióticos porque conoció el antibiótico de una manera por ahí no necesaria, se hizo resistente y nos quedamos sin alternativas de tratamiento. Y esto no es ficción. Nosotros en los hospitales tenemos gente internada con infecciones por bacterias que no tienen tratamiento ya. Los antibióticos no se pueden vender sin receta. Tienen que estar indicados por un médico que sea idóneo en el tema y tienen su indicación y tienen su duración y tienen su intervalo. O sea, si te dicen cada 12 horas es cada 12 horas, no es cada 24. Se podría decir que aproximadamente de todas las infecciones graves en los hospitales por gérmenes que nosotros consideramos resistentes, el 30% aproximadamente ya no tiene tratamiento efectivo.